Hola, mi nombre es Lady Marte Jeda, soy capitata de la Corona Missafiro Dominicana 2024 y necesito tu apoyo en esta bonita etapa que apenas empieza. Por eso me complace invitarte el 11 de agosto a nuestra gala final en el Hotel Catalonia Santo Domingo. Será una noche maravillosa. Cuenta con tu apoyo. ¿Qué esperas para adquirir tu boleta?